Con la salida de Jonathan Orozco de Santos Laguna, llegó el momento de Carlos Acevedo para alzar la mano y ganarse la confianza de su técnico Guillermo Almada, lo cual ya hizo en las dos primeras fechas, al atajar penales a Jonathan Rodríguez y José Juan Macías. Pese al arribo del experimentado Gibraltar Torreón, procedente de Xolos de Tijuana, el estratega uruguayo tiene plena confianza en el canterano lagunero, e incluso ya se ganó los elogios de varios expertos, colegas y exjugadores. A continuación te presentamos las 6 cosas que quizás no sabías de Carlos Acevedo, el portero sensación de Santos Laguna, Número 1, pudo cambiar de colores, ante la incertidumbre que vivía con Alfredo Saldívar, Pumas deseaba tener en sus filas al arquero, fue en el clausura 2019, cuando Pumas tenía como portero suplente a Miguel Fraga, pero no estaban de todo convencidos, así que se acercó a la directiva Santista para buscar a Acevedo, al final las negociaciones no prosperaron y la historia ya se conoce. Número 2, guerrero desde la infancia, el joven cancerbero siempre estuvo al pendiente de su equipo, pues en las redes sociales del club se compartieron fotos de su infancia, posando al lado de algunas figuras, Osvaldo Sánchez, el chileno Rodrigo Pony Ruiz y el argentino Daniel Durueña. Número 3, colgó los guantes en dos ocasiones, poder llegar al máximo circuito y debutar no es una tarea sencilla, eso lo sabe bien Carlos Acevedo, pues dos veces se retiró de la institución lagunera, la primera vez porque tras 5 años en el club no disputó ni un solo torneo de categoría sub-13, para la segunda ocasión se unió a la sub-17 en 2013, pero por otras circunstancias de nuevo se hizo a un lado. Número 4, cabolas y gusto por el deporte, el oriundo de Torreón ha compartido lo que más le gusta del fútbol, siendo la gran convivencia entre todos los participantes, ya que se vive un ambiente de amigos para lograr el trabajo en equipo, sumado a ello, tiene rutinas antes de cada encuentro, por ejemplo, trata de escuchar la misma música y al salir al terreno de juegos siempre se persigna y dedica el duelo a su familia. Número 5, sus gustos y cosas favoritas, una de sus comidas preferidas, aunque no está incluida en su dieta, es la lasaña, en cuanto a guantes, siempre utiliza la marca Adidas Predator, con los cuales tuvo sus inicios cuando se trata de vacacionar, su lugar predilecto son Las Vegas. Por último, un accidente ajeno cambió su vida, en enero del 2014, la sub-17 de Santos Laguna, sufrió un accidente en la carretera al regresar de la Ciudad de México, en donde los dos arqueros resultaron lesionados, así que la institución buscó a Acevedo para pedirle que volviera, después de que un mes antes le dieran las gracias al considerar que no tenía futuro. La realidad es que el portero ya no tenía ganas de volver al fútbol, pues prefirió olvidarse del deporte y ponerse a estudiar, aunque al final volvió solo para apoyar y actualmente es titular indiscutible bajo los tres postes verdiblancos. ¡Gracias!